Dios, por tu eres mi soledad, a mi vida va bien un rojo Pero si tu seré para sentir como el viento, la vida te refierta contra el tiempo Mi condición del cielo, mi Dios quiere empezar y quiere restaurar Mi Dios, por tu eres mi soledad, a mi vida va bien un rojo Yo, 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 yo Tú eres Cristo Señor A mí te va abierto Tu Espíritu se lleva a sentir como el viento La fuerza que lleva a la boca del viento La fuerza que lleva a sentir como el viento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!